en muchos pasajes del evangelio nos encontramos con un jesús que es supremamente humano y desde esa humanidad constantemente ordinariamente está orando para tomar las decisiones fíjense ustedes cómo él va a la montaña antes de elegir a los apóstoles como cuando va a realizar sus predicaciones va a realizar distintos signos antes ha estado en oración y en esta semana que está adornada por la novena al espíritu santo nos encontramos prácticamente con el capítulo 17 estructurado durante estos días donde es la oración constante y continua de jesús sobre todo por los suyos hoy nos encontramos con una expresión hermosísima en esta oración sacerdotal del capítulo 17 a la cual les he invitado a que leamos y oremos con jesús al final de la lectura de este día dice jesús les di a conocer tu nombre y se lo daré a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos en estos momentos recuerdo esas palabras del señor también cuando le decía a sus discípulos yo ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo a ustedes los llamo amigos porque les dado a conocer todo lo que el padre me ha encomendado esta es una oración de amistad es una oración donde el señor verdaderamente le pide al padre que el amor que él experimentó también como hijo de manera humana todos sus apóstoles sus amigos sus discípulos también la experimenten los invito a que le pidamos al señor esta gracia al padre nuestro al padre de todos que ese amor que jesús sintió por él también nosotros lo podamos sentir de tal manera que al dejarnos afectar por la realidad nos podamos comprometer con ella como lo hizo su hijo jesús de tal manera que al sentir el amor del padre podamos también nosotros como jesús construir un reino de justicia de equidad de paz de solidaridad y sobre todo de servicio mutuo esta es la invitación a la luz de esta oración que jesús nos está presentando en el marco de la novena al espíritu de dios abrirnos a la acción del espíritu santo es suscitar que la oración me comprometa a través de hechos concretos claros y sencillos al mismo tiempo dios los acompañe y que este día esté adornado por nuestra oración esté adornado por nuestra caridad esté adornado por la amistad con jesús el señor de la historia un feliz día para todos que nos acompañe en el marco de la amistad con jesús el señor de la historia un feliz día